La tortuga sale del huevo y comienza su aventura Atraviesa corriendo la playa para llegar al mar segura Corre, corre, corre tortuga Aunque una vez en el mar tiene mucho aún que pasar Alimento debe encontrar y de los depredadores se debe ocultar De cada mil crías solo una sobrevivirá Pero la que sobrevive más de cien años vivirá La tortuga sale del huevo y comienza su aventura Atraviesa corriendo la playa para llegar al mar segura Corre, corre, corre tortuga Mi caparazón es mi rasgo más peculiar Mi mandíbula es muy afilada, menudos mordiscos puedo pegar La gran parte de mi vida la paso sola en mar abierto De calamares, medusas, peces y algas me alimento La tortuga sale del huevo y comienza su aventura Atraviesa corriendo la playa para llegar al mar segura Corre, corre, corre tortuga Hay siete especies de tortugas marinas Todas estamos peligrando Las redes de pesca que nos atrapan La destrucción de nuestro hábitat La caza y el cambio climático Nuestra supervivencia están gravemente amenazando La tortuga sale del huevo y comienza su aventura Atraviesa corriendo la playa para llegar al mar segura Corre, corre, corre tortuga Corre, corre, correilot, etc. Corre, corre najle No oder no aval S S Gracias.